Música Terminaste el cuarto año Ya prepara tu maleta Terminaste el cuarto año Ya prepara tu maleta Que te irás en avioneta A subir otro pedaño Aunque somos de pataño Ya tienes otro destino Hijo mío Tú eres fino Pago noble Y voy a ti Ya no dependes De mí Traza Tu propio Camino Ya no dependes De mí, papá Traza tu propio Camino Te irás en avioneta 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 Gracias por ver el video.